En apoyo a la economía de los habitantes del municipio de Temazcaltepec y con el fin de impulsar el turismo nacional y extranjero en la entidad, el presidente municipal, Hugo Ernesto Jaramillo Colín, inauguró la Expoferia Artesanal Agropecuaria y Cultural 2012. El mandatario municipal aseguró que el principal problema al que se enfrenta el campo es el mercado. Sin embargo, dijo que Temazcaltepec es un municipio que cuenta con una riqueza natural y cultural que aún falta por ser explotada, por lo que resaltó la importancia de realizar eventos como este. El principal problema que se enfrenta en el campo es el mercado, ahorita hubo problemas para colocar la caña, les fue muy bien en la producción de guayaba que da gusto, ahorita vemos la producción que se da aquí en el rancho, la labor, el aguacate haz, el durazno, la macadamia que está riquísima la verdad. Entonces créanme que Temazcaltepec tiene un potencial enorme que necesitamos explotar y si de esa forma vinculamos las actividades, entonces créanme lo que le vamos a dar respuesta a la propia ciudadanía, pero principalmente a los productores. Mencionó que a pesar de la crisis mundial por la que se atraviesa actualmente, lo cual afectó la estabilidad económica de los municipios, no fue impedimento para trabajar en diversos aspectos con el fin de cubrir las necesidades de los habitantes de la zona. Manifestar el más sincero agradecimiento por la confianza que nos dieron, a pesar de las limitantes que tenemos. Nos tocó y atravesamos una situación económica difícil, la crisis económica mundial, la crisis económica a nivel nacional y que eso repercute precisamente en las administraciones municipales, pero eso no fue un pretexto para no trabajar. Yo, con los recursos públicos que nos llegan al municipio, tenemos bastante obra, bastantes beneficios. Por su parte, José Luis Tinoco Jaramillo, director del Centro Universitario UAM de Mascaltepec, indicó que el objetivo de este evento es fomentar la cultura de lo que se realiza en el municipio, así como lo que se hace en la universidad, y expresó su reconocimiento y apoyo al presidente municipal para llevar a cabo este tipo de actividades. En esta expoferia participaron artesanos del municipio de Mascaltepec, Valle de Bravo, Toluca y Temazcaltepec, quienes ofrecieron bolsas, carteras, sandalias, macetas, productos derivados de la miel de abeja, plantas, productos elaborados con material reciclado, bufandas, gorros, sandalias, frutas como la guayaba, durazno, fresa y aguacate, entre otras cosas. Para TV Urbana Noticias, Tatiana Flores.